Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más de Nostalgia y Alegría, capítulo número 20, con mi querido amigo Lalo Carmona. Mi Lalo, ¿cómo estás? Yo muy bien, Minico. Contento de conectarnos otra vez. El sábado grabamos, ¿verdad? Sí, güey. Ahorita platicamos de... Siento que estamos muy conectados, muy frescos todavía. Muy frescos, muy frescos. Nos aventamos una hora y cacho, güey, grabando el capítulo 50 que creo que sale mañana, güey. Ah, ¿en serio? Ya sale. Entonces, sí, el baldo se puso las pilas para que saliera esta semana, güey. Y, no, déjame checar una cosa antes de ir, güey. Ah, no, sí, todo bien. Todo excelente. Y, pues, no, nada más, Mílalo, ¿cómo estás, güey? Toda madre. Muy bien, Minico. Que a toda madre, pues, grabamos el sábado, para los que no sepan, el sábado grabamos el capítulo número 50 del podcast del Random 71. Y tuve de invitado, por ser un capítulo especial, que ya era el número 50, pues, tuve invitado a Lalo. Y se puso chido, la neta, y ojalá mañana lo puedan ver todos y, y ahí como quiera les vamos a estar mandando el, el link para que lo puedan ver. El enlace, sí, estuvo bien a gusto, güey. Habíamos dicho, no, que con una hora que grabemos está bien y todo, y al final. Sí, nos pasamos, pues, ya nos fuimos alargando, una buena pena. El chutas, cállate, palomón, ¿cuál pinche chutas, güey? Qué mamada, el chutas. Ya, meme, vámonos. Ya se armó el primer meme. Así es, mi Lalo, hoy decidí salir así porque comienza el mes de octubre. También compartimos una historia de terror, el canal, y todo este mes va a ser relacionado con frases, historias de terror, la papita más picosa del mundo, que cada vez se va haciendo, se viene la fecha, mi Lalo, se viene la fecha. Espero que estés preparado mentalmente. Todavía despierto en las noches pensando que me llegó la hora de la papita asesina. Oye, a ver, el otro día lo estaba platicando, pero es la papita, la nueva versión de la papita, ¿verdad? Como que ya había habido un azul que picaba madres y que se hicieron muchos videos de eso. No sé, güey, pero es, no sé si es la primera, la última. Digo, me imagino que debe de ser nueva, güey, porque expira en el 2024. Y es otra, no sé si la alcances a ver. Ah, la chingada. Este, es otra versión, pero no es de la misma compañía, güey. Es otra marca. Sí, güey. La otra son las de Paki, se llama la compañía Paki, güey. Y, ¿cómo se llama? Y estas, pues, son las que alcancé a comprar, porque te digo, la retiraron del mercado, güey. Hay como los macos de esa madre. Calimba haciendo stream, cállate, pinche coño. Cállate y tráiganme una menor de edad inmediatamente. La primera, la última que importa, nos va a arder hasta el asterisco. Sí, güey, va a estar cabrón eso, güey. ¿Cuánto te duró el efecto a ti cuando te comiste la papita azul? Dos horas. Ah, güey, ¿cómo? ¿Dos horas? O sea, ah, bueno, a ver, ¿a qué te refieres? O sea, de que no aguantas y que te desesperas y así. No, como, es que, güey, conmigo estuvo bien raro, güey, la neta. Yo creo que fui un mal video de la papita, güey. O sea, no fue tan gracioso, güey. Como que sí lo aguanté, o sea, sí la sufrí, güey, pero sí lo aguanté, güey. Sí, como que traes callo tú, güey. Lalo se ve muy chiquito que se acerque a la... Ay, ya no alcancé a leer, güey. Lalo se ve muy chiquito que se acerque a la cámara. Está acostado. Van a estar disfrazados de todo casual. Digo, para que Chonchis vaya acorde a la ocasión. Eh, Chonchis, saludo, Chonchis. Oye, no, sí, güey, o sea, es que la neta, güey, como que... Primero la probé, güey, y me gustó, güey. Como que traté de identificar todos los sabores, güey. La pasé por mi lengua y todo eso, después ya me arrepentía, güey. O sea, todavía la degustaste, mamón, de que... Sí, güey, como que... Es como cuando te chingas... Tú ya te chingaste un habanero, güey. Sí, pero no, güey, no podía, o sea, me quería arrancar la cabeza, güey. La primera mordida que le hace al habanero y te sabe, güey, es dulce, güey. ¿Qué? O no te acuerdas. Sí, como que piensas que no te va a picar tanto. Exacto. O sea, creo que no, y luego de repente empieza una... No, güey. O sea, yo de los hucki ya no sabía qué hacer, cabrón. O sea, ya me ponía agua, leche, todo, güey, todo. Bueno, pues aquí tenemos que estar preparados con agua, leche, nieve. Sí, creo que al final fue lo que... Lo peor que pude haber hecho, güey, eso sí, consejo sí les puedo dar, es el agua con hielos. ¿Agua con hielos? Sí. Sí. Ah, pues le damos, le damos a ver cómo nos va. Sí, como que el agua con hielos provocó más, güey. O sea, que se expandiera más, güey. Ah, eso es malo. Para mi gusto. Ok. Pero no sé, güey, a lo mejor a alguien le emociona, güey. Ah, qué mamada. Oye, y ya quedamos entonces para este mes, el día 21, ¿verdad? 21 habías dicho, ¿no? Sí. Sí, yo ya tengo todo preparado para irme el viernes en la tarde, noche, amanecer ahí el sábado. En la mañana quiero grabar dos, tres podcasts, güey. Y ya toda la tarde le damos a la papita challenge y a todo eso. Y el domingo a ver si alcanzamos a grabar algo más. Vale. Y ya sea entre los dos, güey, o... Ah, no, pero tú el domingo... Bueno, no, es que no quiero platicar nada de lo que vi ayer, güey. Ok. Y que nos dejemos de organizar y nos ponemos a hablar de algo. Ay, ya sé. Con la catsup se quita lo enchilado. Eso no sabía. No, ni yo, güey. Y no me voy a echar un chorro de catsup, güey. O el azúcar, güey. Oye, a ver, ¿qué temas teníamos? Ahorita veníamos platicando de la nota que fue ayer. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. De que fight el son, después de estar en todas menos en Televisa, ahora se pasa al archirrival, ¿verdad? Sí, güey, renuncia a ESPN. O no sé si renuncia o se va en buenos términos. La verdad es que lo han despedido muy bien. Lo poco que vi es que José Ramón en un programa le dio buenas palabras, buena suerte. Y en otro le tiró, en fútbol picante le tiró mierda, güey. Ok. Diciéndole o haciéndole ver de, oye, ¿por qué te vas con Televisa? Tú siempre dijiste que nunca en tu vida ibas a trabajar con Televisa porque eran el monopolio, el dinero detrás del deporte que ha hecho tanto daño al fútbol. Y fight el son, se defiende y dice, yo no me voy con Televisa. Pero sí se va con Televisa, güey. O sea... Pero ¿por qué? A ver, perdón. ¿Por qué dice que no se va con Televisa? Porque es otra, como otro canal, es otra... Sí, cuando estaban en TV Azteca, güey. Y eso es muy escuela de José Ramón Fernández, güey. Estos le tiraban a Televisa madres. Porque Televisa tenía acaparado todo para ellos, güey. Llega, llega a la competencia, TV Azteca, güey. Y les empieza a pelear, güey. Y les empieza a reclamar. No sé si te acuerdas que hasta en el Mundial de Francia, este... André Marín, pues trabajaba con ellos, güey. Y lo metieron al bote, güey. Porque Televisa le mandó a la policía. Ah, ¿en serio? Por subirse a un árbol y tomar a la selección. Y como Televisa la tenía exclusiva. Tenía todos los derechos. Exacto. Y al final lo terminaron compartiendo, güey. Ok. Entonces todo el pedo viene desde José Ramón, que empieza con esto. Donde Televisa teniendo todo este monopolio, todo este poder, el dinero y... Y pues todo, literalmente el poder. Ellos siempre dijeron que yo nunca, yo nunca, nunca voy a trabajar con Televisa. Son unos roteros, son esto, esto. Y al final, pues, se acabó tragando sus palabras y va a trabajar con ellos. Sí. Sí. Qué difícil, Lónico. O sea, número uno, el dinero, pues ya lo hemos hablado de que si con Cristiano Ronaldo, que si varias situaciones, que si el dinero manda. Sí, claro. Y independientemente que muchas veces eso pasa, qué difícil para él tener que, o sea, tener que tragarse, como dice todas sus palabras, o tener que echar para atrás todo lo que dijo y trabajar para esa empresa. O sea, ¿qué sentirá el güey? ¿Será sin vergüenza, o si le da vergüenza, o qué crees que esté pasando ahí? No, güey, pues, digo, le han de estar pagando a la nototota, güey, yo creo que le vale madre. Pero, o sea, volvemos a lo mismo, güey. Entonces, ¿tú no tienes derecho a cambiar de opinión por algo que dijiste hace 10 años o algo que tuiteaste, güey? Te voy a juzgar por algo que hiciste hace años, güey. Porque esa dinámica, esa dinámica es de hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí. O sea, quiero pensar que era otra época donde Televisa sí era la dueña de la selección. A lo mejor todavía lo es, pero, y que los mejores equipos estaban con Televisa. Me acuerdo que, pues, las finales del Santos y que después vinieron las de Pachuca. ¿O quién más estaba con Celaya, te acuerdas? Sí. Que fueron de las primeras finales que los equipos de Tena Seca empezaron a, pues, a que la final de vuelta o el cierre fuera ya en la televisora. Sí, güey, pero realmente, pues, Televisa tenía a los que, los más populares, güey. América, Cruz Azul, Chivas, este... Pumas. Pumas, eh... Eh, güey. Pues los de Monterrey, los dos, este... Ajá. Y por el otro lado estaba TV Azteca con el Morelia, con el Santos, con el Tecos. Sí, cierto, el Celaya. Celaya, o sea, pero con los equipos chiquitos, güey. Sí, que no tenían el presupuesto como tan grande. Yo me acuerdo ver los resúmenes de acción, güey, en Televisa, ni siquiera te pasaron los Joles del Santos, güey. No manes. Sí, güey. Se los brincaban. Oye, y entonces, eso me gusta así para desarrollarlo. Pero, ¿somos esclavos de nuestras palabras? O sea, el contexto cambia y tus palabras entonces se quedan grabadas y ya no puedes tú entonces pensar diferente. Lo digo porque ahora Televisa ya no es el monstruo que verá antes. O sea, ya juegan muchos, muchos, que ESPN, que Fox, que TV Azteca igual, o sea, ya está dividido, ¿no? Todo esto. Sí, acuérdate, güey. Antes la televisión abierta o pública, como lo quieres llamar, este, era lo que había, güey. O sea, nosotros vemos, ah, el Chavo del Ocho, qué gran programa, increíble comedia. Güey, no había más que ver, güey. Sí, ya sé. O sea. Sí, porque no había con qué compararlo, entonces no puedes decir que está bueno si no lo has comparado con algo bueno. Y, oye, porque muchos no tenían acceso. Tú me acuerdo que sí tenías como antena parabólica. Estoy hablando de finales de los ochenta, novia. Sí, güey. Principios. Y, pues, había cosas muy buenas en Estados Unidos, de comedia, de sitcoms, de, sí, ¿verdad? Sí. De los ochentas, güey. Antes tener cable era un lujo, güey. Sí. Ahorita ya es canasta básica para todos, güey. Es bien raro. Yo me acuerdo cuando trabajé para gobierno municipal en Madero, güey, en Chávez, este, ya todos hablan de los programas de ESPN, güey. Sí. O sea, como que ya era, y bueno, al haber tanta competencia de diferentes compañías, entró Sky, entró Dish, entró Telecable de la Laguna, entró, o sea, se convirtió en un servicio muy barato, güey. Sí, también bajó el precio. Sí, digo, no me acuerdo, güey, pero en aquellos tiempos costaba 120 pesos, güey, ¿no? Al mes. No me acuerdo bien cuánto costaba, pero sí, o sea, bajaron los costos. Y como, mira, el otro día estaba, que te platicaba que leía, estoy leyendo un libro muy bueno de un economista, ganó el premio Nobel 2019, y de eso hablaba, güey, de que no es un fenómeno de México, es un fenómeno mundial, que vas viendo casas que ni siquiera tienen un piso de concreto, güey, pero sí tienen afuera o arriba, pues, tienen la, ¿cómo se llama la parabólica esta? O sea, la antena para recibir Sky o todas esas. Sí. Y entonces decían, mira, ni siquiera hablamos de servicios de higiene, que no tienen drenaje y lo que dije, pero también, Nico, ni siquiera comen bien, güey. O sea, están desnutridos, cabrón, o sea, están comiéndose maruchans y sabritones, güey, no sé qué más se pueda, frijoles, pero decían que no, güey, o sea, que como que en primer lugar está ese pedo. Ay, Coca-Cola, güey, ¿sabes? Sí, güey, desayuno con Coca-Cola. Ajá, porque dices tú, oye, güey, a ver, si voy a pagar, no sé, güey, 400 pesos mensuales de esto, son 100 pesos a la semana, pero no mames, cabrón, la cantidad de horas que te puede regalar la televisión y, ¿no? O sea, pues, si es una buena inversión, no digo que sea algo positivo, ni que sea información que te ayude, pero sí entretiene, güey. Sí, claro, güey, es súper entretenido, güey. Y yo toda mi vida me considero un fanático de la televisión, toda la vida vi todos los programas que pude, güey, y con lo que pude estar conectado con la tele, güey, todo lo que con lo que vi, conocí, escuché, güey. Y la neta es que me sigue mamando ver la tele, güey. Oye, y luego nuestra generación está partida a la mitad. Como dices tú, antes estaba el Canal 5, güey, con sus caricaturas que repetían y programas que repetían todo el tiempo. La misma temporada se la aventaban tres años, güey, y luego nos toca la segunda fase que es se abren los canales y empezamos a ver ya producciones de ESPN, pero también como de Disney, pero ya en español y así, ¿verdad? Sí, güey, y las diferentes películas, güey. Mames, güey. Pinche Canal 5 te aventaba la misma película a mil. Ah, sí. Yo se ha convertido en Memocho. Ah, chinga. Ya van como siete personajes que salen de ahí. Sí, ya sé, güey. Ya están leyendo todo. Qué chingón. Pero. Entonces, bueno, la televisión, vamos a regresar al contexto que estábamos. La televisión antes, pues, era limitada. Primero estaba Televisa y estaba la de gobierno. La de gobierno se convierte en TV Azteca y empiezan a luchar ya como más parejos. Cuando entra TV Azteca estaba muy jodido el fútbol y las licencias. Y entonces era David contra Goliat, ¿verdad? Y entonces, David, pues, el chiquito era, era Fighterson y era José Ramón contra estos cabrones que tenían toda la producción que quieras. Ahora, los tiempos cambian y ya Televisa es un jugador fuerte, más no es como... ¿Qué porcentaje tú pensarás que tiene de dominio en el fútbol? ¿Quiere? No, sigue ganando y teniendo el máximo. O sea, es el mayor. Sí, pues, con el hecho de tener a la América, güey. Es el equipo más popular de México. Más que las chivas, aunque digan lo que digan, güey. Tú vas a cualquier lado y ves a un güey con una playera de la América. Sí, más que chivas. Aunque te dé asco, güey, pero sí pasa. Aunque tengas miedo y te empieces a agarrar tu cartera celular por miedo a que te vayan a saltar, güey. Pero sí es. Ah, güey. Entonces, ¿estás a favor de que el güey cambie de opinión, Nico? Sí. ¿O estás en contra de que se...? Es que, güey, y fíjate, Lore me lo mencionó ahorita, güey. Me dijo, oye, güey, pero lo más importante y que no se les puede mencionarlo, güey. Ahora todo lo que decimos, güey, queda grabado, güey. Sí. Antes no había pedo, güey. Tú podías opinar y no hay lío. Ahorita, ¿cuántas personas se han metido por tuits de hace años porque le sacaron un video en un comentario...? Hola, Ale. Este, por un comentario que hicieron, güey, algún chiste racista, de humor negro, de lo que quieras, güey. Y te quieren condenar, cancelar, funar por algo que pasó hace tanto tiempo, güey. Y antes eso no pasaba, güey. O sea, podrías estar grabado todo en un programa de televisión, en una entrevista o algo así, pero pues era muy poco el tiempo aire. Ahora el tiempo aire, pues es que todos tienen una cámara, ¿verdad? Sí, todos tienen una cámara, güey. Todos tenemos un celular, güey. O sea, en aquel tiempo, güey, te estoy hablando de cuando estábamos en la universidad, güey. Se hablaba de que Telcel tenía 75 millones de cuentas, güey, de celulares activos. Te gusta que sean ahorita, güey. No, no mames. Sí, hay países que tienen más celulares que habitantes. Claro, güey. Porque hay gente que tiene varios celulares o así. Entonces, que el del trabajo y el que, pues el personal o no sé, igual le tienes dos. Sí, no, ahora yo creo que esa parte sí se va a terminar acomodando. Salió todo esto de la cancelación y que te voy a crucificar por un tuit que tú pusiste hace ocho años. Pero yo creo que esto se va a poner en su punto medio, ¿no crees, Nico? O sea, como que la gente va a terminar entendiendo eso, güey. Que quien escribió eso ya no existe, cabrón. Exacto, güey. Porque tú tienes todo, güey. Vas evolucionando, vas pensando, vas cambiando de opinión. O sea, es como si ahorita decimos, este... Ah, te tengo el mejor ejemplo, güey. Que lo hemos hablado aquí. El Santos, güey. Ahorita te vale madre lo que le pasa al Santos, güey. Cuando antes estabas ahí metido. Entonces, por eso eres un mal aficionado. Por eso no le puedes ir al Santos. Porque antes lo apoyabas a madres. Y ahora no, güey. O sea... Ah, o pon tú que ahorita yo no voy al estadio. Y tampoco veo esos partidos y me vale mal esas noticias. Pero qué tal que en otra etapa de mi vida me conecto con el equipo y resulta que ahora voy al estadio siempre, güey. Sí, exacto. Entonces, ¿eso en qué me convierte? Como en un traicionero, como en el cielo. O sea, si vas al estadio te van a empezar a decir hipócrita. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué no vas a tener derecho... Este... A cambiar de opinión, güey? Sí. O a que te guste otra cosa, güey. O a ver el beneficio tuyo. Ok. La cagaste porque dijiste algo muy fuerte, güey. Que decías, yo nunca voy a trabajar para Televisa. Y el... El monopolio. Bueno, y al final, pues, el mundo dio vueltas, güey. Y te convencieron. Y bueno, todos tenemos un precio. ¿Hasta dónde llegaron tus principios? Sí. Que creo que ya no existen en este tiempo. Pues sí. O sea, como que pensaríamos que el dinero es el que va mandando, ¿verdad? Pues es que es la realidad, Lalo. Y volvemos a lo mismo y volvemos a tocar el tema. ¿Y para qué quieres tanto dinero, güey? O sea, ¿lo necesitas? Sí, si tu Dios es el dinero, pues estás jodido, güey. Así es, güey. Y lo hemos platicado aquí, güey. ¿Cuántas cosas tenemos que no necesitamos, güey? Sí. O sea, realmente, si ganas más, eres más feliz. No, güey. No, no necesariamente. O sea, yo lo único... Bueno, porque me he puesto a estudiar ese tema de la felicidad. Ya sabes que me gusta leer eso. Y del dinero y las finanzas y administración y todo eso. Y la conclusión que he llegado por varios lados es el dinero sí te hace más feliz, pero va a depender mucho para que lo quieras. O sea, si el dinero lo quieres para comprarte pendejadas, no te va a hacer más feliz. En el largo plazo, güey. Es como la comida, güey. La comida no te va a hacer feliz, güey. A largo plazo, no. Obviamente que si te pones uno de los mejores platillos y los más ricos y lo que tú quieras, en ese momento estás contento, güey. En ese momento lo estás disfrutando. Estás a toda madre. Sí, güey. El problema es que en el largo plazo no vas a ser feliz así, cabrón. Porque son puros como... Como fuegos artificiales, güey. Son como... Temporales, güey. Como... Si lo explico, como piquitos y luego bajas. Y ya, güey. Sí, sí, claro, güey. Totalmente. Entonces lo que dicen es, bueno, si tú la lana le pones un propósito y eso te sirve para crear experiencias, que conectes con la demás gente, que ayudes y todo ese pedo, ahí sí está comprobado científicamente que el dinero te puede ayudar mucho. Sí, cabrón, güey. Pero vuelves a lo mismo, güey. Estaba viendo en la mañana una... Como una semblanza de lo que fue la vida de Michael Jackson en todos los problemas que se emitió y todo eso. Sale una entrevista a él donde dice es que, güey, tengo tantos Grammys, tantos números unos, millones de... Y decía él, güey, me siento... Le decía a Oprah. A Oprah Winfrey. En su momento era la mejor entrevistadora del mundo. Decía, güey, me siento tan solo. Y está cabrón eso. O sea, güey, teniendo todo, güey. Y esa muerte fue como por... Se llama muerte por desesperación, ¿no? ¿Cómo le dicen en inglés? O sea, la muerte es como desesperación, son las... Que es una sobredosis, güey. Un suicidio. O no sé, güey, una enfermedad crónico-degenerativa maltratada, ¿no? De que tenía diabetes y le valió madre. Eso se llama una muerte por desesperación. Y él es lo que tuvo, güey. Pero te dices tú, como un cabrón que lo tiene como todo, termina haciendo esa pendejada de una sobredosis, una mezcla de, pues, de drogas. Y sí, pero sí sabes por qué se drogaba, güey. ¿Como tipo Elvis o qué? No, no, no. De que esclava, ¿no? No, Elvis era por diversión. Michael Jackson para poder dormir, güey. ¿Qué tan dañado puedes estar para ni siquiera poder descansar, güey? Sí, no, está cabrón. Es que como que se mezclaban drogas, ¿no? Como que uno te levantaba, pero el otro te listabas para dormir. Y esa tipo mezcla que hacen es mortal, güey. O sea, como que ya llegan a un punto en el que mezclan el que te da para arriba, güey. Vamos a pensar el foco. Sí, sí. Con el que te ceda. Que podría ser como un opioide. Entonces, uno lo necesitas para estar arriba, güey. Y el otro lo necesitas para, de plano, bajar. Está ahí en cabrón eso, güey. Ya estás en otros niveles. Sí, güey. Y al final es lo que te acaba volviendo loco, depresivo, triste. Ahora, ve lo que piensas. Y ahorita que estamos sacando ese tema, está padre, Nico. Porque el otro día no me acuerdo qué entrevista escuchaba que decían. Es que, güey, la gente dice. Ay, yo vengo a este mundo a ser feliz y la chamba ahorita es ser feliz. Así venimos todos, güey. Cada quien tiene su concepto de la felicidad. Para unos es el placer y para otros es el logro y para otros es el amor y para otros es la familia. Y ve todo a saber. Pero el vato decía. Güey, la única manera de ser feliz es cuando tienes paz, cabrón. O sea, si tú tienes dinero pero no tienes paz, o sea, tú no estás en paz contigo, pues ya valió madre, güey. O sea, si tienes dinero pero no tienes salud, pues ya valiste madre, güey. Si tienes salud, si tienes dinero pero no tienes amigos, ya valiste madre, estás solo, güey. ¿Sí me explico? O sea, como si no tienes tú una paz para disfrutar del momento, güey, lo demás no vale madre, güey. Sí, como decían los Beatles, el amor es la respuesta. All you need is love. Cabrón. Sí, raro. Oye, pero bueno, pues entonces vamos a decir, para cerrar el tema de Fighterson, Fighterson se vendió por dinero, se trabó sus palabras o en realidad está convencido de que Televisa es lo mejor. O sea, aquí ponían en un comentario que sí aplicaba el comentario de nunca digas nunca, güey. Pues sí. ¿No? Y porque vas a ser juzgado por millones de personas y le hicieron memes y le han hecho imágenes y todo el tiempo han estado hablando, fíjate, ya ves que te decía que no tenía noticias, güey. O sea, esta salió ahorita y dije, wow, güey. Qué difícil que seas juzgado por algo que dijiste hace este año. Qué cabrón. ¿Y en qué crees que a personas como nosotros, así como en Incorrientes, nos pueda llegar a pasar, Nico? Que alguien de repente te diga, Nico, ¿qué pedo, güey? ¿En qué momento te convertiste en esto? Y todavía siempre he dicho que no. Pues es que nos pasa en todo momento, Lalo. Digo yo, por ejemplo, yo, güey, que disque, güey, porque, pero que apoyaba el socialismo, el comunismo, todo eso, güey, y acabé viviendo en el país más capitalista. por tratar de llevar una mejor vida. Ok, sí, cierto. Sí. O sea, y no por eso quiere decir que no crean lo otro, güey, pero es que las circunstancias de la vida y de tu entorno te van llevando hacia eso, ¿no? Oye, y también dicen que es por edades, ¿no? Como que una persona joven siempre debe ser como revolucionaria, que lo cuestiona, que quiere el cambio, pero luego ya uno va creciendo y se va convirtiendo en una persona cada vez más conservadora y cada vez más... ¿Nos estará pasando eso, Nico? Sí, claro, güey, nos pasa en todo el momento, Lalo, y hacemos muchas cosas que no queremos hacer, pero las tenemos que hacer porque es parte de nuestro... Como de una vida familiar o de una vida de responsabilidades. Sí, una vida familiar o una vida de... Alrededor te dicta cómo debas de actuar, güey. Ok. Y está mal para mi gusto, pero tampoco me atrevería a llevarle la contra, güey. Sí, se necesita mucho valor para hacer eso. Dice Rosy, eh, cálmate, Nico, no es común ni menos corriente, es especial. Eh, cálmate, Nico, no es común ni corriente. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué me pusieron? Es que no alcanzan... No, porque yo decía que tú y yo que somos personas común y corriente, entonces Rosy le decía cálmate porque Nico es licenciada. Gracias, licenciada. Te amo, licenciada. Pues sí, güey, digo, el tema está, ¿no? Y digo, y podemos soltarnos discutiendo un chingo sobre lo que podemos o no podemos hacer o decir, güey, pero pues... Pues sí, güey, a lo mejor calladito te ves más bonito, güey. Oye, y es que sabes que esa parte que tú dices, pues sí, o sea, traicioné mis ideales que serían políticos o económicos. Son de las dos, ¿verdad? Sí, de las dos, güey, pero más políticos, güey. Que en un principio sí me vine, güey, con la idea de seguir trabajando para el municipio y ayudándole a la gente desde... desde una posición de política porque eso siempre lo he creído, güey. Si quieres ayudar a la gente tiene que ser por el medio político. Donde más palanca puedes hacer, ¿verdad? Sí, y donde más recursos vas a tener y donde vas a poder ayudar a más gente. Poder, sí. Tú puedes ser el millonario más rico del mundo, al final el gobierno siempre va a ayudar a más gente. Va a chingar más gente, pero siempre va a ayudar a más gente. Sí, sí, yo también creo eso. Y ahí está el caso del presidente, güey. Ahí no más, las estadísticas no mienten. Por eso es popular, güey. Por eso la gente lo quiere. ¿Por qué? Porque ha ayudado un chingo de gente. ¿Tú considerarías regresar a una carrera política? Sí, me encantaría, güey. Ser alcalde de Misión, claro, güey. ¿Y qué tan difícil es eso, Ayánico? Pues ni tanto, fíjate. Te necesitas dinero y que no necesariamente tiene que ser tuyo y convencer a cuatro mil personas que voten por ti, güey. ¿Cuatro mil personas? Así de verdad. ¿Cuántas vínculas son las elecciones acá, güey? ¿Cuántos, este... ¿Cuánta gente vive en Misión? Sesenta y cinco mil, güey. No, mami. O sea, es del tamaño de Chávez, güey. Y en Chávez votan a mil mil, güey. Voy a traer la artillería política de Chávez, güey. La voy a poner a trabajar aquí en Misión y voy a ganar una elección, güey. Sin pena. Oye, pero bueno, yo creo que sí tienes potencial, digo, porque es algo que tú ya hacías, pero que también en las generaciones nuevas que se conectan mucho, pues ya estás en esto, Nico. Estás en las redes, estás en la cámara. Sí. No estaría mal, güey. No, no, claro. Y está entre mis planes. Lo acababa de hablar con... con... David Flores Lavenan, que fue exalcalde de Madero. Estábamos hablando de todo lo que está pasando en Coahuila, en México. Nosotros somos priistas de toda la vida y tocamos el tema ese. Le dije, bueno, tío, pues yo no sigo descartando que en algunos años yo pueda ser alcalde de Misión. Le dije, nomás necesitamos sacar cuatro mil votos. Me dijo, no, hombre, hijo, nomás avísanos y mandamos la gente, hacemos los grupos, empezamos a hacer y la ganamos porque la ganamos. Oye, ¿y en Misión qué? ¿Republicano? Dice, ya tengo mil doscientos sesenta a suscriptores, ya mero. A huevo. Sí, Misión, no, Demócrata. ¿Es Demócrata? Ok. Demócrata, Republicano, juega con los dos, güey. Es como Torreón, que haya alternancia. Sí, el Valle, el Valle es, es muy republicano, güey, por Texas. ¿Por qué Texas es? Ajá. Pero, pues, tienes que jugar por el lado Demócrata un poquito. Ok. Pues no, no, digo, no estaría mal, güey, o sea. No, claro que no, estaría madre, güey. Estaría con madre. Sí, güey, siempre, sí, sí está en mis planes, güey, no sé si se logra algún día o si realmente me interese, güey, pero claro, güey, me encantaría, o en México, güey, también, este, ser alcalde, ser diputado, digo, la neta, no me interesa regresar a México, no voy a decir que no voy a regresar nunca porque ya aprendí de David Feitelson, pero, pero la neta, güey, estaría poca madre aquí, güey. Oye, ¿qué otras cosas? Bueno, lo político, y no a cualquiera le pasa eso, Nico, eh, o sea, de, de, de repente tira, o sea, estar bateando para la derecha y luego después estar bateando para, para la izquierda, o al revés está ahí, cabrón, güey, no cualquiera lo hace, la mayoría de la gente tiene sus ideales políticos a los veintitantos y así se muere, cabrón. Sí, güey, y creo que eso es parte de lo que nos ha enseñado a las nuevas generaciones, güey, ya, ya no puede ser ni izquierda ni derecha, güey, centro. Sí, eso ya cambia mucho. O sea, porque, porque, porque así es, güey, porque quieres llegar a más gente, porque quieres llegar a más masas, porque, porque la derecha también tiene sus cosas buenas y la izquierda también tiene cosas buenas, güey, ni es tan mal a la izquierda ni es tan mal a la derecha, güey. Pues es que ya ni siquiera es tan izquierda ni tan derecha, ¿verdad? Pues ese es, ese es el problema. O sea, como dices, tú se ha ido al centro, güey. Sí, totalmente. Y está bien, güey, qué bueno, güey. Pero volvemos a lo mismo. de religión, Nico, que tú digas, mira, esta agua no beberé y a ratito ahí estás en una... Sí, güey. Pues también me pasó un poco, güey. No sé si te acuerdas que yo antes traía escapularios y rosario colgando y de repente, pues en lo que seguí leyendo y estudiando, dije, no, esto es puro pedo, güey. Está chaleada la religión. O sea, pero, pues para llegar a eso, güey, y ahorita yo te digo, no me voy a parar en una iglesia por gusto, güey. No, no, o sea, voy porque es una boda o un compromiso familiar o algo, pero no, tengo años sin persinarme, güey, sin rezar, sin... O sea, pero, ¿por el tema religioso como institución o por el tema de conexión con Dios o que creas en algo más allá de... Sí, no, pues este, te digo, yo me considero agnóstico, güey. La luz del mundo. Hablando de niños robots. Traigo, o sea, no, güey, pues no, 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 no sé, güey, no me late, güey. Que nos hagamos veganos, Nico, que estamos chingue, chingue que los veganos al ratito ahí estábamos tragando todo. Tráiganme una lechuga, por favor. Sí, una hamburguesa de soya. Una hamburguesa de soya que saben con madres, güey. Sí, digo, es que hay muchas cosas, o sea, lo que ahorita es malo al ratito es bueno y al revés, güey, o sea. Y al final te tratan de juzgar por las, por lo que decimos, güey. Sí. O sea, y es bien peligroso ya expresar lo que realmente sientes, porque sabes que alguien te va a juzgar y alguien te va a tirar mierda. Sí, como que esa parte que teníamos de libre expresión, ¿te das cuenta cómo se va? Como que se va cortando. Claro, güey, un chingo. O sea, qué raro, antes, antes, ahorita te cancelan y deja tú que te quiten la cuenta de Twitter o así como tú dices, por una pendejada que dices, no te dan un trabajo, se te cae un contrato. Sí, ¿verdad? O sea, pues. Sí, sí, te va a afectar en todo tu entorno lo que hagamos, digamos, o hagamos, siempre y cuando sean las personas que se metan a investigar de ese tipo, güey. Tú ahorita quieres contratar a alguien, güey, y te vas a las redes sociales, güey, a ver quién chingados es. Sí, sí, porque lo que me digan en una entrevista, pues, obviamente que está viciado, pero lo que comente en algún grupo, sí, ¿verdad? O sea, va a cambiar mucho. Sí, claro, güey, y volvemos a lo mismo, güey, lo que comentemos en nuestro grupo personal, pues, no hay pedo, de ahí no va a salir, güey. Sí. Pero cuando lo hacemos como lo hacemos nosotros, güey, en una plataforma la que nos llegan a ver doscientas, trescientas gentes en cierto lapso de tiempo, güey, peligroso, güey, también. Sí, claro. Y no falta un cabrón que no le, no más uno, güey, necesitas un solo cabrón, güey, que te va a juntar otros tres, cuatro, cinco, y van a empezar a hacer un chingo de ruido y te afecta más que los que todos los que te apoyan. Y es que también como sociedad siempre ha sido así, ¿no? O sea, ponen a medio alguien a la hoguera y todos a aventar piedras y a decir chingaderas. Sí, a huevo, güey, yo trato yéndonos a los tiempos de la prepa, güey, no sé si te acuerdas que Felipe iba un año arriba que nosotros, güey, empezó a hacer pedo, güey, en el alemán. Sí. Porque pusieron a Loyola, hijo de los dueños y a alguien más a organizar la graduación, güey. Ok. Y este güey empezó a luchar diciendo, güey, ¿qué ellos, güey? Es porque ustedes dicen, pues, hay que hacerla entre todos y el güey se perdió su graduación por ese pedo, güey. No mames, no me acordaba de eso. Digo, y ese tipo de cosas o injusticias son las que me han marcado, güey, creo. Y estás hablando de la prepa, güey. Sí. No se me ha olvidado, güey. Alguna manifestación, algún, este, reclamo, alguna injusticia que vi, güey, que no lo permitía, güey. O sea, yo estaba de acuerdo en el que estaba reclamando, güey. Y es que, no sé, como que dicen que nuestra generación fue una generación como muy apagada, ¿no? De, pues, de gente que no alzábamos la voz, que como que se cometió una injusticia y todos callados, nadie decía, o sea, como muy rara, pospática. Porque había consecuencias, güey, y realmente no teníamos libertad. Ok. Pero ahora la libertad te lleva, y quiero tocar aquí otro tema, güey, que no tocamos la semana pasada y se me hace importantísimo lo de las, los chicos, chicas, chiques, trans, güey. ¿Qué pasó, güey? De que así como ellos tienen la libertad de decir, oye, es que yo me siento mujer, yo soy mujer, hubo un pedo acá en Estados Unidos porque un papá no dejó entrar a un trans al baño, güey, porque estaba su hija adentro. Ok. O sea, el güey decía, oye, cabrón, y tú te puedes sentir mujer y todo, lo respeto. Es entrar al baño cuando esté mi hija adentro, güey. Punto, güey. Sí, no, es que ahí está bien difícil eso. Y a Torrón ya nos está llegando eso, o sea, yo no sé cuánto tiempo ese problema ya lo vamos a tener en los colegios, o sea, de que se necesita un tercer baño o cuatro baños o no sé cuántos baños se vayan a necesitar para que los derechos de una persona no afecten los derechos de la otra, ¿verdad? O la libertad de una persona no afecte los derechos de la otra. Por eso, pero volvemos a lo mismo, güey, les dimos la oportunidad que es por un capricho, güey. Puede ser hombre, puede ser mujer, güey, no puede ser algo que tú quieres ser, güey. Sí, como que es un, como que yo pienso que ese tema se parte en dos, o sea, uno es lo que tú sientes, lo que tú piensas, que eso es bien subjetivo, güey, cada quien tiene un pinche mundo en la cabeza y cada quien siente e interpreta las situaciones diferentes, ¿verdad? Y ese es un tema, lo subjetivo. Y está el otro tema que es el objetivo, el objetivo es, a ver compadre, cómo tienes la pinche química en tu cerebro, cómo tienes el cuerpo, cómo tienes los genes, cómo tienes, sí, ¿verdad? Pues sí, Lalo, pero vuelves a lo mismo, güey, estás abriendo una puerta enorme en donde de repente un pederasta va a decir, es que yo me siento un niño de siete años, güey. Sí, es peligroso. Pues ya pasó en las cárceles, ¿no? O sea, que se metían personas que decían que eran mujeres a una cárcel y por derechos y luego después terminaba violando a la gente que estaba ahí. Sí, sí, claro, güey, ya pasó con ese, esa muchacha que se sentía hombre, que la metían en la cárcel de hombre y la acabaron. Sí. Me están poniendo que fabiruchis. Ay, Dios. Sí, ese tema está bien, 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 cabrón. Este, no sé cómo vaya a terminar. Yo creo que como sociedad apenas estamos empezándolo a bordar y todo es como un péndulo, se va hacia un lado del extremo de, ¿sabes qué? Va a entrar un pelado al baño de mujeres y, o sea, va a hacer un desmadre y después va a tener que irse hasta el otro lado y, como decimos siempre, lo más sano es el centro, güey. O sea. Sí, güey, los grises. Sí. Estar en un, o tratar de estar en un equilibrio, güey, tampoco te va a ser malo que unos días te inclines por un lado u otros días por otro, güey. Yo el otro día platicaba con unos amigos y hablábamos del tema, cuando sale ese tema que es muy actual, pues es imposible que no salga lo de las hormonas en los niños, que en Canadá o en ciertos estados, si tu hijo ya define una posición, una postura, tú la tienes que respetar, inclusive un tratamiento químico, ¿verdad? Y hormonal. Pero entonces, algo que decía y me hizo mucha lógica, Nico, fue el, creo que todavía no tenemos una base de experiencia o de datos de qué tanto te llega a afectar un tratamiento de esos, ¿verdad? Tanto física como psicológicamente, güey. Sí. Y eso es porque no van muchos casos, o sea, para tener una muestra fiable, ni tampoco lleva mucho tiempo esto, como para poder decir, ah, mira, si mi hijo se mete hormonas, no va a tener problemas, o mi hija. Y está muy, a mí me sorprende porque de repente, voy a hablar en Estados Unidos, la FDA, muy estricta con ciertas cosas, con ciertos medicamentos, con ciertos tratamientos, y con esto muy sueltos, güey, como decir, sí, ha probado, tiene seis años, ha probado. ¿Cómo, güey? Sí, como que no tiene congruencia en muchas cosas, ¿no? Sí, está raro, o sea, como que para unas cosas son muy laxos y para otras como que sí son muy firmes y no me cuadra, güey, ¿cómo permites algo que ni siquiera está 100% probado que es sano? Y olvídate de lo moral, güey, simplemente que no tiene repercusiones físicas, güey, de salud, pues, y se permite, güey, a los niños les inyectan mil pendejadas y pues vamos a ver qué pasa. O en su momento el cannabis, güey, que fue súper puesto en esto es malo y todo eso y ahora se están dando cuenta que es mucho mejor que las otras drogas que hemos tenido legales, güey. Sí, sí, ese tema también está bien raro, ¿no? O sea, esa época, a mí se me hace como una época muy oscura en Estados Unidos, la de Nixon, y esos gobiernos que fueron los que hicieron la guerra contra las drogas, que fueron los que clausuraron muchas cosas, cambiaron el sistema monetario mundial, o sea, hicieron un pinche cagadero, el mundo que hoy vivimos para bien, porque ha avanzado mucho, pero también para mal se debe en esos años, ¿no? 1958, 59. Y te pongo otro tema más, güey, el uso de armas de fuego. Ok. O sea, de que esté tan abierto aquí, güey, ¿cómo eso no lo condenan, güey? Después de tantos atentados, tantas muertes, tantos, o sea, ¿cómo al final todo da vueltas y regresamos al dinero, güey? Sí, eso está en perro, porque ahí no te explicas cómo México sigue permitiendo la guerra contra el narco y está en la prohibición y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, ¿verdad? Sí, no, esa es una locura, la verdad no me cabe en la cabeza, o sea, pero es algo que le preguntan al presidente y se hace güey, o sea, ya se lo han puesto, oye, ¿por qué no contemplas la legalización y todo esto? Y quitaría toda la violencia que hay en las calles y todo eso, y la corrupción, y no, güey, simplemente se le da la vuelta al asunto. Mi teoría es como que ya la instrucción viene desde arriba, o sea, desde Estados Unidos, no sé, no sé qué piensas tú de eso. Sí, no, no, hay arreglos, güey, hay arreglos, hay dinero por medio, hay, este, intereses, güey, que tienes que proteger, ¿por qué? Porque te ayudaron en tu campaña, es el pedo, güey. Sí, también. Aquí está muy abierto, güey, eso, güey, que eso es lo chingón de la política acá, si tú le das un peso a alguien para su campaña, tú tienes que dar tu nombre y te van a poner una lista donde tú vas a poder leer tu nombre. Ok. Y si es una asociación en favor de las armas, ahí va a salir, esto le dimos 10 millones de dólares para su campaña. Ah, ya. O sea, esto es lo que ya después se nota como, como les ayuda, cuando están en el poder ayudando a esos grupos. Exactamente. Bueno, pero bueno, acá es legal, ¿no? O sea, es una asociación registrada y todo. Sí, en México, pues te está llegando dinero del narco para tu campaña y pues ni modo, tienes que responder después. Y estás trayendo, ay, perdón, y estás trayendo armas ilegales de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque hay armas, güey. A ver, Nico, ¿tú qué crees que pase? Digo, ese análisis que hacemos, yo creo que ya todo el mundo lo hizo, pero ¿cómo verías tú el futuro de esto de las drogas? O sea, ¿qué va a pasar? Estamos en el 23, ¿qué estaremos platicando en el 2043? Pues yo lo veo muy avanzado, lo veo muy abierto, creo que vamos por el camino a la legalización en ciertas drogas por el momento y pues ya va a ser muy normal. Creo que la industria, cuando se abra al 100% la industria del cannabis, el cigarro va a desaparecer. Ok. Digo, en mi muy personal punto de vista, el 43 de lo que hablábamos. Ok. O sea, ¿tú crees que se siga no prohibiendo, pero sí desincentivando el tabaco? Sí, creo que sí. Que ahora es como prohibido en todos lados, un chorro de impuestos, está bien caro. Eso, y el alcohol también, ¿no? Digo, yo sí pienso que el alcohol viene de bajada. No he visto bien las estadísticas o más bien nunca me he interesado el ver qué tanto es el consumo de alcohol ahorita a lo que era antes, güey, pero yo creo que se ha bajado bastante, ¿no? Sí, yo tengo entendido que las generaciones más jóvenes no tienen esas mismas ganas de tomar alcohol como nosotros teníamos en la cultura, como que no le encuentran como que el beneficio como nosotros. No, no, y lo encuentran más en productos y no necesariamente hablo de fumar, sino en gomitas, en otro tipo de cosas que les causa también un efecto, güey. Sí, sí, otro tipo de drogas que eso es otro problema porque tú dices, bueno, yo veo un panorama donde se empieza a legalizar, sí, pero qué, qué, la marihuana, este, la cocaína, ¿cuáles serían las que serán más fáciles? No, yo digo que las naturales, güey, hongos, marihuana, opio, las raíces, ok, no sé, güey. Y las químicas, porque el otro lado están las químicas, güey, que ese sí son un problema cabrón, o sea. Pues, es que el problema es que son muy económicas, güey, y están muy fáciles de hacer. Ajá, y son muy fuertes. Yo veo a más gente que no consume alcohol y antes, si no tomabas, eras el raro y el aburrido de tu grupo. Oye, eso sí es cierto, Nico, ¿te acuerdas? Güey, tú dices que no estabas tomando y tenías que dar una explicación, estoy en un tratamiento. Sí. O sea, y todos conocemos en la generación pocos que nunca tomaron, ¿verdad? ¿De quién te acuerdas que no tomara? Este... Yo me acuerdo de Paco Ledesma. Paco Ledesma, güey, no quiero tomar. Que nunca tomó y siempre se sostuvo de que no, güey, o sea. No me gusta y no me llama la atención, güey, Paquito. Y se la pasaba chingón. El disco duro. Y él nunca lo necesitó, güey, porque es muy extrovertido y muy abierto, Super cotorreo, güey, parecía que andaba pedo, güey. Sí. Ahora, en los hombres era más cabrón escapar, las mujeres como que sí había una que otra que no tomaba y cuando más no la bajabas de que, ay, qué aburrida, qué ñoña, qué presinada, qué no sé qué, ya, ¿verdad? Pero sí. Pero todavía te podías, si eras mujer, en esa época, todavía te podías escapar del alcohol. Como hombre estaba cabrón, güey. Oye, dalo. Una cosa que no tiene que ver nada con eso, a los 15 años teníamos que ir de traje, güey. ¿A las fiestas? Sí, güey. Sí, era conseguir un saco. Sacó una corbata y ibas al campestre y ponte bien tu corbata y ponte tus sacos y no te puedes pasar. Sí. O sea, cómo ese tipo de cosas van cambiando y ahora puedes ir en shorts, güey, y nadie te va a decir nada. Pues sí, como que nos estamos convirtiendo en esa cultura de Estados Unidos. Exacto, güey. ¿Verdad? Que ya no te van a juzgar por cómo estás vestido. Que yo le pedí, el día de mi boda en Mazatlán, güey, yo le pedí a mis amigos que se fueran de shorts, güey. Qué chingón. Nadie lo cumplió, güey. Más que uno, Diego Rodríguez. Se le hizo muy, a todos se les hizo muy mamoneso. Sí, güey, como que les dije, oigan, váyanse de shorts, güey, estamos en la playa y la madre. Sí, 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 nadie fue, güey, más que uno, güey. Porque decían, oye, smoking, y le, no, 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 short, güey, estamos en la playa. Y nomás uno lo cumplió, güey. Qué raro, pues sí, son formalismos. Y lo criticaron bien, cabrón, güey. Ok. Pues ahora ya los, los tenis, por ejemplo, son, son lo más normal, ¿verdad? Sí, el tenis vino a, a, a abrir esa puerta, ¿no? ¿Y qué piensas tú de eso, Nico? O sea, porque, a menos de que sea algo muy formal de negocios, con gente grande, hay personas que se ponen zapatos, si no con tenis. Pero, pues ni así, Lalo, ahora yo ya me toca ir a las juntas de la empresa, con dedores y todo eso, y hay muchos que van de playera, güey, y tenis, güey. ¿En serio? ¿Playera también? Sí, sí, playera, playera, una, digo, lisa, güey, negra, blanca, polo. Ah, ok. O sea, como que ya valoramos más eso, güey, antes nos fijábamos mucho en cómo te ves, güey, y, y ahora ya nos fijamos en lo que traes en la cabeza, güey. Sí. O sea, no te juzgo por cómo te ves, sino por qué conocimiento traes, güey. Sí, como que antes era, como que el cerebro es muy cabrón, lo que, lo que dices es, yo voy a juzgar por el empaque, ¿verdad? No me voy, no, no tengo tiempo para examinar qué hay adentro, ¿cómo es el producto? El empaque me dice exactamente cómo es por dentro. Sí, güey, como te ven, te tratan, güey, y eso ha cambiado un chingo, güey. Sí. Y falta, güey, digo, aquí en Estados Unidos, en ese aspecto sí está muy abierto, güey, ahora tú vas a cualquier tienda y hay un tatuado atendiéndote. Ok, ok. En México creo que todavía se, se, se respeta. Porque vamos atrasados, güey, pero lo que pasa en Estados Unidos, hay cosas que en cinco años, hay otras que en diez años terminan replicándose acá, güey. Como lo que acabas de decir de las fiestas y todo eso, güey. Sí, güey, pero en ese aspecto, güey, porque en el otro, güey, en el de feminismo, racismo y todo eso, sí vamos muy adelante en México. ¿En cuanto a qué? Como a aceptaciones, sí. Feminismo, racismo, en incluir a las mujeres, en todo eso. Todavía, acá lo ven muy, y todavía es muy chistoso hacer chistes de que, ah, estás, un hombre de secretaria es mujer. No sé si me estoy explicando, güey. Ok. Tú dices allá en Texas. Sí, en, aquí en McAllen. Ok. Yo me acuerdo que si la secretaria tenía que salir, yo me quedaba a contestar el teléfono y mi ex jefe llegaba y me decía, Henning, se trajo la falda. Ah, y a él le parecía muy gracioso, güey. Pensando de que este cabrón, güey, qué atrasado está, güey. Por, hasta por generacional sería o qué? Sí, güey, porque, pues, así los educaron, güey, y así nos educaron a nosotros a, a decir, güey. quién sabe qué estupideces, digamos, nosotros entonces en 30 años, ¿verdad, güey? Sí, pues, creo, creo que lo comentaste o lo has comentado en algún podcast, güey. Los hijos nos van a voltear a ver y van a decir que éramos unos enfermos, güey. No sé si el otro día lo platiqué, pero de unos amigos que fueron a una academia de tenis en Florida y como era el verano, pues, fue toda la familia. Entonces, pues, un día en el cuarto de hotel, en la noche, pues, creo que era el primer día que habían ido a la clase y le preguntan al hijo, oye, este, ¿y cómo te fue hoy? No, pues, qué bien, la típica, le preguntas a tu hijo que cómo está, ¿no? Para hacerte una idea de qué es lo que vivió y le preguntan, oye, y como había mucha gente de todos lados del mundo, güey, como que le llamó la atención a la mamá decirle, oye, ¿y tu maestro qué era? Como que era de color, era chinito, era qué. Y el hijo, güey, que tiene como 11 años, no más de 12, le dijo, ¿eso qué? Y le digo, no, te estoy preguntando, pues, que si era de color o así, ¿no? Y dice, ¿pero qué tiene que ver eso? O sea, Nico, como si yo te preguntara a ti, oye, ¿y de qué color traía los tenis, güey? Y tú vas a decir, ¿y qué chingados, pendejo? Eso no tiene que ver en el contexto, o sea, ¿qué da más da, güey, de qué color traía los tenis, cabrón? Pero para las nuevas generaciones, güey, digo, no sé de dónde lo están sacando, pues, se les hace una pendejada lo que nosotros vemos, güey. ¿Cómo juzgamos el mundo para ellos? Está raro. Sí. Dice Luisa, Luisa, hasta la fecha, en muchos lugares ven raro a los enfermeros, a un enfermero. Por su vestimenta blanca, ¿no? Oye, pero ahora hay muchos. Ahora que voy a los hospitales, como que antes era uno o dos enfermeros, hay un chorro de enfermeros. Sí, un chingo, va. Como que era una profesión, viene, de nuevo, machismo uno, feminismo cero. O sea, ganamos otro espacio más a las mujeres. El mejor enfermero ya es un hombre. Sí, el mejor enfermero son los hombres, güey, ya no más mujeres. Ya también les vamos a quitar eso. Todas las de cabello morado y pañuelo verde, para que lo entiendan. Pues algo decía este Jordan Peterson de eso, ¿no? De que, a ver, güey, es que no, no está, está mal cuando estereotipas y dices, todos los hombres ingenieros, todas las mujeres maestras y enfermeras. Dice, no, cabrón, pero sí, el 85% de los que se inscriben por sus huevos a la carrera de enfermería son mujeres, güey. Claro, güey. Y a ingenieros, güey, pasa lo mismo, no es que al revés, güey, el 80% de los güeyes son hombres. ¿Por qué? No es un tema de habilidades, güey, es un tema de intereses. Simplemente, a la mujer que pudo haber sido muy buena ingeniera, le valió madre y se metió a maestra. ¿Por qué? Sí, por gusto, cabrón, ¿sabes? ¿Cuántas mujeres plomeras conocen? O electricistas, güey. Y no dudo que serían buenas electricistas, pero no les interesa, güey. Mira, yo acá con la lectura lo veo, Nico, pues tú sabes que me gusta leer mucho, pero como que cuando me topo con gente que lee, que lee, porque no es tan común, güey, digo, ah, no mames, tú también lees mucho. Y luego siempre que le pregunto a mujeres, oye, ¿qué han leído? ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? Y casi todas, no quiero generalizar, casi todas me dicen que son novelas, güey. Crepúsculo. Ándale, mamás de esta, güey. O sea, sí, cosas románticas y de no sé qué, güey. Entonces digo, puta madre, güey, ¿cuánto tiempo he invertido en lectura? No estoy siendo desperdiciado, porque al final de cuentas también te educa y te da cultura y muchas otras cosas que aprendes, pero pues más como cultura general, güey. Si ese tiempo estuviera invertido en temas, pues, no sé, güey, más prácticos, más pragmáticos, no sé, güey, ¿sabes? Y es por eso que muchas veces, estoy hablando de la generalidad, que las mujeres no se pueden llevar todo ese conocimiento a un tema laboral, ¿sí me explico? Sí, sí, claro, totalmente. Porque sabes toda la deprección de prebúsculo, güey, pero no, pues eso qué, güey, en la oficina no te sirvió de nada, cabrón. Y llega un güey que a lo mejor no leyó tantos libros como tú, pero sí le chingó siete libros de administración o de mercadotecnia o de negociación o de Beto a Saber, güey, pues ya te chingaste, güey. Sí, güey. Ya te ganó, güey. Entonces, yo creo que ese tema, es más como de intereses y la estadística pues está muy marcada, ¿no? O sea, hombres más hacia las cosas y mujeres más hacia las personas. Sí. Ahora que sí hay hombres muy, muy clavados con las personas y todo eso, pues claro, güey, hasta los mejores psicólogos han sido hombres, ¿no? Sí, pues Freud. Sí, chingó. Los quieren más locos. Todo es su papá. De su mamá. Con ondas, pero sí, güey, pues les ha tocado figurar más, güey, junto, güey, desde la prehistoria, güey. Dice María Elisa, ¿Vacas queda en la categoría de novelas? Depende. Si la novela es de vacas, sí. Si es de ya de veterinaria, de ahí sí, hasta más cabrón. En contexto, contexto. Sí. Oye, Mila, lo que más, güey, yo, yo para, ya para cerrar, güey, me pasó algo muy curioso que te comenté ayer o antier, güey, y quería que lo platicáramos aquí, güey, de que cómo el tener más opciones, güey, te hace, no sé si infeliz, güey, no sé si llamarlo infeliz o indeciso, güey, o sea, qué mamada que no puedas escoger una serie en Netflix, güey. Ah, ya. O una película, me acordé. Sí. Y es que, y tiene un nombre, ¿no? O sea, en la tele era swapping, que era estar cambiando de canales y no quedarte en uno. Pero ahora que estás en la, en el streaming, ¿cómo se llama eso, güey? Cuando estás así, como escogiendo, pero no viendo nada. Tiene un nombre. No tengo ni idea, güey, pero duramos más de 20 minutos y al final no pusimos nada. No, es que lo que, y lo que pongas, güey, te quedas con la sensación de que, de que estás dejando pasar algo mejor. Sí, siempre, güey, y qué culera situación, güey, te lo juro que hasta me dio ansiedad, güey. Sí, claro. Es bien raro que tengamos un tiempo, así de que, oye, vamos a ver una película, los dos juntos, tranquilos, los niños ya se habían dormido, güey. Güey, no pudimos, güey. No, y, y luego te da coraje porque hay un chingo de películas buenas, muy buenas, güey, que ahí estaban y no las viste, güey. Exacto, güey. O sea, como que yo, yo lo primero que diría es, porque me pasa lo mismo, eh, así igualito. Hacemos botanas, güey, quesos y jamones y panes y chingaderas, así, para el viernes, no, nos toca a nosotros y nos sentamos, güey, y la misma, güey, que dices, puta madre, ya se enfrió todo, ya valimos madre, ya se hizo tarde, nunca viste nada, güey. Yo creo, y porque a veces lo he hecho, me ha funcionado, que ya cuando llegas exactamente y sabes lo que vas a ver, pues ya no te pierdes. Sí, pues sí, güey, pero qué cabrón, güey, porque a lo mejor tú quieres ver eso, pero estás agarrando un momento en el que tu vieja no quiere ver eso, güey. Sí, o tú mismo ya no quieres ver eso, no te inspira, te da hueva. No, eso está, está ahí perro, güey, y eso, eso antes no pasaba, güey. O, ¿tú has dejado alguna vez una película inconclusa, güey, que digas, ay, está tan mala que ahí la voy a dejar? Sí, una, ah, güey, una vez me salí del cine. Ah, no mames. Sí, dije, no, esta es una mamada. Este, pero era una película, ah, güey, estábamos en secundaria, se llamaba Jeepers Creepers, o no sé qué, era una como de miedo. Jeepers Creepers. Sí, güey, que hicieron a mames, va, me voy, güey. Es un clásico de, súper popular, güey, pero sí, pues si no te gusta, no te gusta, güey. Sí, no, y acá sí, y acá sí lo hago, eh, las series, ya hay muchas series que ya no he terminado, porque le digo a Stefi, no, ya, güey, se hace mamar, me perdieron, güey, ya valimos madre, ya me vale madre, y luego me dice, ¿cómo, cabrón, pero si ya le invertimos dos, dos capítulos? No, es que ya me vale madre, o sea, si ganas, si pierden, güey, ya, güey, o sea, me vale un pepino esa madre, güey, y este, pero por lo mismo, güey, que piensas que hay algo mejor, ya no quiero estar ahí. Sí, al final esa sensación de, de que le hiciste mal, güey, qué culero vivir así. Oye, es que, también pasa, por ejemplo, con las personas que no se han casado, que siempre tienen ese, como que esa sensación de que si se amarran con alguien, están dejando pasar todas las oportunidades que están en el mundo, güey. Güey, me puta eso de mi vieja, güey, me cabrona, güey. ¿Qué? Mi vieja ve películas y, serio, si le va adelantando, güey, para ver qué va a pasar, güey. Me resurra, güey, se la hago de pedo, le digo, no mames, güey, es que, y si pasó, no va a pasar nada, güey, ya, vamos a ver en qué termina. Güey, me encabrón ese pedo, güey, yo no puedo, güey. Pero es que, ¿sabes qué, Nico? Eso está pasando, que ya como que no nos aguantamos de que dices, no mames, 40 minutos, güey, para ver ese pedo, ya no puedo. La última película que vi me gustó mucho, bueno, no fue la última, pero sí me gustó mucho, la de este que te dije de, se llama Gran Turismo. Esa película está chingona, Nico, porque son como tres historias, o sea, es la misma historia, güey, pero la parten como en tres, güey. ¿A lo que voy yo es que hacen como la introducción, el nudo y el desenlace? Licenciado. ¿Qué hice? Problema de hombre blanco, no poder elegir serie o película de Netflix. Totalmente, güey, problemas de primer mundo. Lo que te preocupa, güey, la pinche madre. O que estás en el pinche Uber Eats y hay tantas mamadas en tu pinche celular, ahí no es para picarle, güey, y no puedes escoger algo, güey. Sí, güey. Y antes era de que, no mames, ahorita que está abierto, o no mames, ahorita, ¿quién te trae a domicilio? No, pues nomás están estos tres güeyes que traen a domicilio. Güey, ahorita todos los malditos restaurantes te lo mandan, güey. Todos. Y es un pedo porque no sé qué pedir, y aquí, y acá, güey, y nada, güey. Sí estamos en una época bien rara, güey, no somos felices. Con nada, Lalo. Oye, y yo te confieso que, no sé, güey, desde chiquito siempre he tenido como esa ansiedad de que vaya a pasar una catástrofe, güey. ¿Qué? Como una guerra, güey, o una mamada climática, o no sé, yo siempre he imaginado, güey, que en esta vida vamos a valer madres, y que nos vamos a quedar sin nada, o algo va a pasar bien cabrón, güey, no sé. Y, pues claro que es estresante pensar eso, Nico, pero también a mí me ayuda como a valorar el presente, güey. ¿Sabes? Como decir, no mames, cabrón, mira qué rico, pinche, leche en el refri, güey, ¿sabes? Sí, 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 totalmente, güey. Porque el día que no haya cine, qué mamada, güey, o sea, y a todos, eso nos pasó en la pandemia, güey. Sí, todos nos volvimos, eso nos pasó en la pandemia, de que no mames, cabrón, éramos felices, ahora no podemos ir ni al pinche súper, más que un güey, ya no podemos ir toda la familia, los niños ya no pueden entrar, o sea, ahí se nos puso de frente la realidad, y nos dimos cuenta, güey, que éramos felices, y no lo sabíamos, pero lo más triste de tónico, es que regresamos de la pandemia, güey, y no sé si estamos igual o peor, cabrón. O sea, nos volvimos a acostumbrar a lo bueno, ya nos da hueva, ya es como un problema, ah, güey, ningún restaurante me satisface, sí, güey, ya, o sea, como está comprobado que, que, que el tener más lujos, más, comodidades, güey, más facilidades, no nos, no nos causa felicidad. Algo, algo están poniendo ahí, Netflix, ya casi, chafas, protege, y luego ponen, o que Lalo se suba a un torreón gómez negro. Yo lo voy a manejar. Fíjate que, si andamos mucho en camión nosotros, Lalo, sí, y por, de que vamos a subirnos a este, a ver a dónde nos lleva, de las pendejadas que teníamos de chavos. Sin preguntar, nomás, así, chingues, ¿hasta dónde nos vamos? Te subías, un pesito, porque éramos estudiantes, decías, nomás tráete un cuaderno, y te van a cobrar un peso, peso, y a ver a dónde llegaba, güey. Sí, pero era payasada, fresona, era como, ajá, vamos a subir un camión, para que se sienta. Eso, güey, o sea, a mí me gusta hacer eso, cuando voy a ciudades a subirme al metro, y luego, cuando me topo con alguien, el otro día fuimos a Ciudad de México, y subía Luisa al metro, güey, el domingo estaba tranquilo, pero, hubo una persona que vivía, que vive en Ciudad de México, y me dijo, güey, ¿cómo que en el metro, mamón? ¿Por qué? Y yo, pues, ¿qué tiene, güey? No, no mames, y yo, ¿cuándo fue la última vez que te subiste? Y me dice, no, güey, nunca me he subido. No, no mames. O sea, como si estuviera prohibida esa madre, ¿sabes? Sí, sí, pero fíjate, yo, yo con mi lado, con mi primo Fernando Islas, es ir a México, y todo el día en metro, peceras, o sea, pero él no maneja, güey. Sabe manejar, tiene licencia, pero, pero no maneja, güey. Dice, es que no lo necesitas, dice él. Necesitas tener carro, güey. Sí, no, no, y por ejemplo, en Nueva York, que el metro está cabrón de conectado, que son demasiadas líneas, es una cuadrícula, también, güey, tienes que ser un pendejo para llevar tu coche, y andarlo estacionando en todos lados. Yo me subí en Japón, y es otro pedo, no mames, qué chingón. güey, un orden impreso, por eso mamo Japón, güey, creo que es el de los mejores países, güey, y todo en base al respeto, güey, aunque están teniendo muchos pedos ahorita, güey, con sus generaciones, o sea, ya empieza a haber gente indigente, sí, está bien raro ese país, pero de chavos, güey, no de viejitos, güey, eso es lo más peligroso, es que está bien raro, porque cuando hay mucha, hay una frase que me gusta que dice, como, los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y los tiempos fáciles hacen hombres débiles, entonces es como un ciclo, entonces Japón lo tenía todo, güey, decían, en los ochentas decían que Japón iba a ser la superpotencia, güey, que tenía la, todo, güey, tenía la infraestructura, la educación, la, todo, la cultura, y ahorita se dan cuenta que no es cierto, güey, pinche Japón no anda valiendo madre, no valiendo madre, pero no llegó a ser lo que esperaban, y todo porque los chavos también pendejos, güey, o sea, no se quieren casar, no quieren trabajar, y les vale madre, y están deprimidos, y viven deprimidos, y fíjate, hay un anime muy chingón que acaba de salir, güey, que te recomiendo, Lalo, que se llama, no sé cómo se llama, pero es algo así como el bucket list zombie, en el apocalipsis zombie, y te cuenta la historia de un chavo, que se mete a trabajar, que estudia y todo eso, o sea, hace toda su carrera para acabar trabajando para una empresa, y al final se da cuenta que es súper infeliz, en eso, inicia el apocalipsis zombie, güey, y empieza a, su vida era todo de, de en blanco y negro, o en un, sin brillo, ni nada, llega el apocalipsis zombie, empieza a defenderse, a, a hacer otro tipo de cosas, güey, empieza a ver colores en su vida, ah, ya, sí, como, como si la, como si esa, se me fue el nombre ahorita, güey, pero está muy chingona, güey, como que ahora, se movía a través de, del miedo, del dolor, de todo eso, y, pero lo mantenía vivo, y lo hacía feliz, güey, y antes tenía un buen trabajo, pero trabajaba, 12, 14 horas al día, encerrado, la chava que le gustaba, no podía estar con ella, porque el jefe de la empresa, la traía, o sea, y al final, el que haya caos mundial, lo, lo hace salir de eso, y, y, y volver a ver la vida, con un tres, güey, sí, pues es que necesitamos, hay una, hay una analogía, que, que dice, como tú necesitas un tiburón, en la pecera, y ya sabes que la analogía, era como de, un barco japonés, se dio cuenta, que cada vez tenía que ir más lejos, a pescar, porque los peces, ya no los encontraba, güey, el problema era que cuando los pescaba, hacía tanto tiempo de regreso, güey, que el pescado, pues ya no llegaba tan fresco, y no les gustaba, como a, pues a los clientes, entonces, decían, puta madre, ¿qué hacemos, güey? Este, lo trataron de congelar, y no, pues no era el, el sabor, entonces, empezaron a meter tanques, con agua, pues, este, para traer los vivos, güey, pero decían que no, güey, que a pesar de que llegaban vivos, el sabor no era el mismo, güey, entonces decían, puta madre, ¿qué hacemos? y a alguien se le ocurre, Nico, decir, vamos a meter un tiburón, chico, al tanque, probablemente se va a comer, uno, dos, tres, cuatro, lo que se va a comer, no pasa nada, güey, es un porcentaje muy bajo, pero los demás van a andar en putiza, güey, entonces decían que el sabor del pescado, y ahora sí ya era el verdadero, güey, ¿por qué? porque el pinche pez andaba en putiza, con el miedo, el estrés que le provocaba, y se ponía a nadar, cuando estaba en un tanque, y no tenía predadores, entonces andaba tirando hueva, y se deprimía, y me imagino que eso le afectaba, como a la química, de la carne, no sé, pero entonces, eso dicen que en la vida deberíamos de tener rico, o sea, benditos problemas, cabrón, que si tuvieras resuelta la vida, tuvieras todo fácil, güey, estarías deprimido como los japoneses, cabrón, sí, el, 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 tu ciclo de vida, como, adictando, otra historia de los japoneses, decía que, que, de un güey que vivió en Japón, y no en Colombia, y que, que decía que en Colombia, era más feliz, porque se sentía que te iban a robar el pinche reloj en el metro, y, o sea, que, 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 que cuando estaba en, como que en Japón, ya sabes, desde los, de los países como más seguros, decía, güey, tú pensarías que es lo mejor, güey, que tú, que vas a tener esa paz que todos decimos, que porque puedes dejar la puerta abierta y la bicicleta afuera, y se te cae la cartera y te la regresan. Sí, eso lo comprobamos. Ajá, y decían que, pues que no, güey, que eso no, que eso no es la felicidad, cabrón, que, que se sentía más vivo en, pues en Colombia, güey, con todo lo, tercer mundo que es, o sea. La adrenalina va a lo que nos provoca, güey. Y es lo que te tiene vivo, güey. Chingón, mi Lalo. Qué buen tema, güey. Sí, qué chingón. Sin tener tantas noticias hoy, creo que sacamos muy buenos temas. Un rica plática. Sí, muy bien, mi Lalo. Yo creo que hasta aquí le dejamos, mi Lalo, por este miércolitos. Miércolitos. Perfecto, la siguiente sí me traigo mi peluquita. Sí, güey, a ver, a ver de qué nos vamos, nos vamos a vestir el próximo miércoles. Ya nos vamos poniendo de acuerdo y, pues ya se va a seguir recando la fecha para vernos, mi Lalo. Ay, huevo, sí, súper. Oigan, gracias. Linda noche, sean felices. Así es, licenciada, gracias, licenciada. Este, pues gracias a todos los que se conectaron y que llegaron a la noche. Y que llegaron a ver Nostalgia y Alegría. Ya saben que mañana estrenamos podcast. Hoy se estrenó Historia de Terror en el canal. En el mes de octubre traemos un chorro de cosas de terror. Vamos a estar viniendo disfrazados también en Nostalgia y Alegría. Y, pues gracias a todos y gracias, Milano. Muchas gracias también, Nico, y a todos los que comentaron y a los que nos vieron. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y estuvo poca madre por todos sus comentarios de los Jackson 5. Que la chingada. Calimba Jackson 5, este, Bruno Mar, Rigo Tobar, no sé qué. Fabio. Vamos a más. como Chutas. No, me voy a chingo, güey. El Chutas, yo me quedo con el Chutas. Voten, voten, voten por cuál es el mejor ahí, este, de todos los apodos de Nico. Está bueno, Milano, gracias, carnal. Ahí nos vemos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.